A más de un año del incendio forestal que arrasó con miles de hectáreas en el predio de La Pinalosa, en Arteaga, Adrián N. fue vinculado a un juicio oral, el cual se realizará el próximo año. A pesar de ello, el imputado insiste en llegar a un acuerdo reparatorio y evitar esta diligencia judicial. El delegado en la región sureste de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, refirió que aún no se tiene una fecha para la realización del juicio oral en contra de Adrián N., esto debido a que el imputado se encuentra en pláticas con la Secretaría del Medio Ambiente para llegar a un acuerdo. Hasta donde yo tengo conocimiento, hay una propuesta por parte del imputado, se está platicando con la Procuraduría, nosotros únicamente, exclusivamente somos el intermediario, ellos tendrán que platicar y si llegan a algún acuerdo, pues bueno, nosotros con gusto lo llevamos ante el juez para que se realice, pero hasta donde yo sé, están en pláticas. El funcionario expresó que la Fiscalía funge como un intermediario entre la parte afectada y la parte acusada, por lo que es entre ellos y a través de un medio alterno donde se establezca una posible reparación del daño. Lazo Chapa dijo que aún no reciben el reporte de la cuantificación del daño hecha por la Secretaría del Medio Ambiente y respecto a una posible sentencia para Adrián, en caso de no llegar a un acuerdo, será establecida por la jueza que preside el caso. Está pendiente de que la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Procuraduría pueda cuantificar la reparación del daño, es que eso depende hasta que concluya la carpeta de investigación y que sea sentenciado ya la juez va a poder determinar qué pena. El incendio inició el 16 de marzo de 2021 a causa de una fogata que fue encendida en una cabaña ubicada en la zona boscosa de Arteaga. Se presume que una brasa encendida cayó entre la maleza y fue así que el fuego se expandió rápidamente. El siniestro consumió 3.500 hectáreas de bosque y pastizales entre las sierras de Coahuila y Nuevo León. También hubo afectaciones en la fauna que vive en el sitio. Con imágenes del staff. Para Telezócalo, Luis Durón.